¡Te quiero ver que es gol! ¿Cómo están cracks? Se hizo oficial lo que tanto se ha hablado en las últimas horas. Aldo de Nigris se integra al cuerpo técnico de Rayados como auxiliar de Antonio Mohamed. Fue en el programa Línea de Cuatro en donde el exjugador confirmó esta noticia. Y es una oportunidad para mí muy importante, es un sueño estar ahí en el club otra vez. Y voy, me pidió Antonio ir como ayudante de él, como auxiliar y obviamente no lo pensé dos veces y estaremos ahí colaborando con la experiencia que puedo tener, aprendiendo muchísimo. Es una nueva etapa para mí, pero tengo la fe y tengo el corazón para dar lo mejor de mí para la institución. Antes de que esto se hiciera oficial, Duilio Davino había mencionado en una entrevista que fue Mohamed quien pidió que de Nigris regresara al equipo regio. Varios medios aseguran que este sábado será presentado. Cracks, el FIFA 20 está increíble y entre todo lo nuevo que podemos encontrar, sin duda alguna destaca el Volta Fútbol, que es el nuevo modo de juego de fútbol callejero en el que puedes expresar tu estilo desde el momento en que creas a tu jugador y lo puedes vestir como tú quieras con un montón de combinaciones que después puedes mostrar en las canchas urbanas de todo el mundo. Muy diferente a lo que estamos acostumbrados en FIFA. Ahora ustedes tendrán la oportunidad de ganarse un jugador de la semana de su elección con Volta. ¿Cómo? Compartan en menos de 25 palabras, una captura de pantalla o un video del juego cuál es su momento Volta más creativo. Vayan al tuit que les vamos a dejar en la descripción y denle retuit una vez que hagan su publicación. O también publiquen sus respuestas en la publicación de Facebook de EA Sports. Recuerden usar los hashtags EA Contest y FoodMex. Y si les quedó alguna duda, visiten Food United para consultar las bases del sorteo y de paso le echen un ojo a la renovada plataforma. No olviden checar nuestra descripción. Cracks, Jonathan Dos Santos sigue haciendo guiños al AME, pues otra vez dijo que quiere jugar con el equipo azul crema. Siempre me gustó el hecho de poder jugar con mi hermano, pero estoy feliz en el Galaxy. Pero nunca digas nunca, todo puede pasar. El América es el equipo de mis sueños. Dijo en entrevista para ESPN. Ya veremos qué pasa, pues Dos Santos aún tiene dos años de contrato con el Galaxy. Tengo dos años de contrato, sería un halago que Santiago Baños se comunicara conmigo, pero no creo que me necesiten ahora mismo. Tienen grandes jugadores de mucho nivel y ahora estoy pensando en el presente que es el Galaxy. Cracks, otra vez les preguntamos, ¿les gustaría ver a Jonah jugando en el AME? Diego Reyes, quien el martes regresó a los entrenamientos con Tigres, habló por primera vez sobre el golpe que sufrió en la League Cup. Como te vuelvo a repetir, después del golpe no me acuerdo hasta que estaba en la ambulancia y siente una frustración muy grande porque no sabía qué hacía ahí. Según yo estaba jugando y de repente aparezco en una ambulancia y es como una frustración grande y te gana el coraje, la frustración y muchas cosas. Ya después que lo tomas con calma y te tranquilizas, pues es diferente, pero en el momento claro que sientes un miedo y un nervio bastante grande. Además, mencionó que aún no sabe si ya volverá a jugar y que este próximo martes tendrá una nueva revisión. Arrancó la participación de México en la CONCACAF Nations League visitando a Bermudas. La selección era muy superior a su rival, como se esperaba, pero fue hasta el minuto 25 cuando cayó el primero. Balón filtrado del Chucky, Antuna recorta al portero y abrió el marcador para el equipo mexicano. Cuando ya se jugaba a tiempo agregado, el tri se combinó bastante bien y Macías cerró la pinza para poner el segundo. Golazo mexicano. Poco iba del segundo tiempo cuando en un contragolpe entre Chucky y Antuna, Macías empujó el balón tras el tiro del del Galaxy para el tercero. Muy rápido, Bermudas respondió con este golazo de Naki Wells. Al 60, Lozano se sumó al marcador con este buen gol para el cuarto de México. El propio Chucky pudo meter el quinto, pero falló un penalti. Pero la manita llegó en los pies de Héctor Herrera con este golazo de larga distancia. Así, México sumó sus primeros tres puntos en esta competencia y el próximo martes recibe a Panamá en su segundo partido. Según información de ESPN Digital, Néstor de la Torre es el plan B de Chivas en caso de que no se logre lo de Peláez. Este es el jersey que Pumas Femenil usará para el partido contra León. Esto como parte del mes de la prevención del cáncer de mama. Lo que ha hecho en el LAFC es increíble. Para mí es el mejor jugador de la temporada. Es su decisión, pero es una lástima porque un talento así que no está jugando para su selección es triste para todos, dijo Landon Donovan sobre Carlos Vela. Afortunadamente se han dado buenos números y esperamos seguir así. Pero la verdad que mi objetivo no es lo personal, es el trabajo y el éxito de grupo, le dijo Memo Vázquez a récord. Jugadores del Veracruz podrían no jugar su próximo partido si es que este martes no se les paga al menos el 50% de su deuda. Pública récord. Y bueno Cracks, hasta aquí llegamos. Si les gustó el video, denle like, compártanlo, sigan todas las redes sociales oficiales de Cracks MX. Nosotros nos vemos muy muy pronto. ¡Gracias!